de ilusión, de incógnitas, de preguntas de qué iba a pasar, pero con algo seguro. Venían acá a compartir a Dios, a través del cuerpo portable. Compartir un mensaje de liberación, de amor, de paz. Y como decía uno de estos cuerportores, era como el cielo, era como llegar al cielo cuando llegaban a Anuquén. Y eso me contaban mi papá y mi tío cuando ellos, cuando se enteraron de que yo estaba por venir acá. Y para mí es un privilegio poder estar 30 años después que mi papá y mi tío, por las mismas razones que ellos estuvieron acá, y poder compartir un poco más del amor de Dios. Y algo interesante, pensaban a eso que me decía mi papá, el cielo, era como llegar al cielo. Y la familia, ese pedacito de cielo que Dios nos deja en la tierra, y qué lindo que es cuando la iglesia se convierte en esa familia. Muchas gracias por tenerme. Estuve ayer con el pastor, llegué el jueves, y ya ayer el pastor me estuvo trayendo y me siento como en casa. Ya me estuvieron mostrando la iglesia, me estuvieron mostrando un poco atrás. Pude conocer a alguno de ustedes, y gracias por hacernos sentir como en casa. Estuve hablando también con Mauni, Mauricio, y le estaba contando un poquito de cómo es acá, y ya está contento, está con ganas, está ansioso de poder venir. Y a mí me gustaría, como yo no los conozco, perdón que me muevo un poco, estoy en la edad todavía donde no, no crecí tanto, tengo hormigas y me sigo moviendo. Me gustaría conocerlos a ustedes un poquito más, me gustaría saber quién es de la casa, quién es de acá, de la iglesia, quién suele venir acá generalmente. Puedo ver las manos. Muy bien. Gracias y bienvenidos a su casa. Y me gustaría saber si hay alguna persona que no suele venir, que capaz es la primera vez que está visitando, si hay alguno. Bienvenido, bienvenido, su nombre, perdón. Pablo. Pablo. Bienvenido a casa. Cuenta la historia que Madeline saltó al regazo del padre. Y yo vi al padre y le dice, Madeline, comiste la torta de la abuela, era Navidad, era la típica torta que hacía la abuela para Navidad. Y ustedes saben cómo son las abuelas, siempre cocinan rico, siempre hay algo que a los nietos les encarga. Y Madeline dice, sí, comí mucha torta. Y era la típica torta. Y Madeline le dice al padre, papi, vos me prometiste que hoy de noche nosotros ya vamos a danzar, como lo hacemos cada Navidad, solo vos y yo, los dos. Y yo voy haciendo ser sorprendido y dice, yo dije eso. Y Madeline, una nenita de siete años, le tira el abrigo al papá y le dice, sí, papi, vos me prometiste. Y yo voy ya con la sonrisa, se acerca donde estaba el equipo de música, como hacía todas las Navidades con su hijita Madeline, que se dan a danzar. Yo voy a hacer lo mismo con su esposa, y lo hubiese hecho, lo hubiese seguido haciendo, pero las complicaciones en el parque para el nacimiento de Madeline se fueron complicando y si bien Madeline nació, la madre no pudo seguir. Así que ahora estaba yo, un carnicero, solo cuidando a Madeline. Y hacía sus mejores intentos, pero Madeline iba creciendo y ustedes saben cómo se ponen a veces en la etapa de los adolescentes. Y ahora Madeline era la que dirigía en qué momento hablar, en qué momento no hablar, en qué momento estar con el papá, en qué momento no, en qué momento encerrarse, en qué momento salir. Ella era la que sabía todo. Ella era la que decidía cuánto y dónde, cómo y por qué. y yo, mi padre, solo no sabía qué hacer. Podemos. Padre nuestro, Señor, queremos pedir que tu Santo Espíritu esté dirigiendo este punto y lo siga haciendo, Señor. que abran nuestros corazones, que abran nuestras mentes. Que seas tú quien hable, Señor, porque yo no soy digno, Señor. Cualquier cosa que pueda salir solo de mí no necesariamente es algo bueno, Señor. Por eso pido que seas tú quien hable a través de mí. En el nombre de Dios. Amén. El libro de Lucas, capítulos 15, si quieren ir buscando, va contando una una seguidilla de historia, lo que nosotros conocemos como parábolas. Y Jesús en su ministerio, en el primer nombre de la Biblia, tenemos anotadas que hizo 39 de estas parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Eran como historias que Jesús usaba para ejemplificar enseñanzas que él quería dejar. ¿No? Y Jesús viene con una seguidilla de parábolas que él está queriendo decir sobre el mismo concepto, sobre el mismo punto que él quiere dejar. Y como dice el dicho, la tercera es la vencida que viene con una tercera. Para decir uno de los puntos más importantes, es uno de los puntos que resume un poquito el ministerio de Jesús en la tierra y el objetivo que tenía que Jesús venga a la tierra. Si alguien quiere leer versículo 11 al 13. Alguien que lo tenga. Parábola del viejo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando con todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. una historia conocida, no es la primera vez que la escuchamos posiblemente. Dice que el hijo le pide al padre su herencia, su parte. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba esa parte? ¿Qué significa la herencia? ¿En qué momento se da la herencia? Cuando muere. ¿Y qué significaba que un hijo le diga al padre, papi, yo quiero mi herencia? ¿Qué significaba que él estaba diciendo el hijo al padre? Quiero que te mueras. Papá no con esas palabras, pero de alguna manera lo que él estaba diciendo al padre, sabía que mucho no me interesa estar con vos. Solamente quiero que vos me des lo que me corresponde a mí y yo voy a administrarlo de la manera que yo quiera. Y es interesante que el versículo 13 dice juntándolo todo el hijo menor se fue. ¿Qué significa juntarlo todo? En esa época generalmente ¿qué tenía el padre? No era una época donde se juntaba mucho dinero, sino lo que valía era tierras, animales, ganado, plantación, ¿no? Entonces cuando la Biblia dice juntándolo todo no quiere decir que armó las cositas, armó, se llevó la bolsita de dinero, que el padre le había dado, sino que se tomó el tiempo no solamente decirle, papi, ¿sabés qué? No me interesa mucho estar con vos, sino que también voy a vender todo eso por lo cual vos estuviste trabajando toda tu vida y voy a agarrar y que no me interesa y no me interesa entonces el hijo aprende por lo que había trabajado el padre le dice no me importás mucho y se fue sigue contando la historia de madre de que yo y ella no sabía qué más hacer para poder estar con la hija y buscaba maneras la quería sacar a comer hacer alguna actividad afuera hasta incluso una vez Luis se tomó el trabajo mientras mi madre estaba en la escuela y ella me di uno de sus vestidos para ver cuál era el tamaño ustedes se lo imaginan yo un carnicero una persona que la vida capaz lo hizo un poco más duro porque la vida a veces pega y son situaciones que a veces nos hacen mucho duros y yo voy yendo a un lugar de ropa de mujeres viendo capaz un vestido que le pueda quedar bien a la hija porque quería tomar esa conexión con madre va con un rojo se lo lleva se lo deja colgado en el picaporte de la puerta para que cuando madre llegue del colegio ella pueda ver que llega madre y lo único que hace es abrir la puerta cerrar y dejar el vestido ahí pasan los días y no entra a la habitación se pone de novio a madre con un chico que capaz no era la mejor influencia y yo voy capaz un poco enojado también llegando la época de navidad un momento tan especial para él y la familia le dice madre no va a pasar navidad con nosotros y vos tampoco vas a pasar y ahí comienza una pelea una pelea cada vez más grande y queda esa pelea y Joey dice que puedo hacer las cosas no están yendo bien estoy solo no sé qué hacer un día decide llegar más temprano del trabajo para sorprenderme a maderini y buscar algo para hacer juntos y maderini no llegó y maderini no llegó Joey desesperado llama la policía empieza a preguntar la policía empieza a investigar y se encuentra en la terminal de colectivos que había dos boletos dos pasajes uno al nombre de ella y otro al nombre del chico al novio para otra fea y claro maderini como ella sabía todo como cualquier adolescente ya tenía la vida planeada ella sabía qué es lo que iba a hacer si iban a ir a otra ciudad su novio iba a trabajar de mecánico y ella iba a conseguir algún trabajo pero cayendo un poco en la realidad él nunca había tocado un auto nunca había tocado nada que tenía que ver con mecánica y ella tampoco había trabajado pero él tenía un primo en esa ciudad que los iba a dejar vivir con él y ellos iban a tener su futuro perfecto pasó el tiempo pasó el tiempo y no conseguían trabajo no conseguían dinero no sabían qué hacer hasta que un día llegan a la casa y el primo del novio de maderini le dice chicos saben que ustedes ya no pueden vivir más acá así que empezaron a juntar sus cositas sus valijas y cuando bajan del departamento del primo el novio de maderini le dice ¿sabes qué maderini? ya nuestra relación se terminó yo voy a seguir mi camino y voy a seguir tu camino y ahora se encontraba maderini sin dinero sin trabajo sin familia lejos de casa y solo y con un orgullo muy alto como para volver a casa sigue diciendo el texto el versículo 14 y cuando todo el jugo mal gastado vino una gran un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo así dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perén yo pensaba cuando leía esta historia y una historia crecía escuchando esta historia y una historia muy favorita y yo me ponía a pensar ¿no? ¿qué tiene que haber pasado en la mente de un chico de una persona para llegar a tomar la decisión de irse separarse de un padre que le daba todo que hacía todo para que esté bien que le daba comida que tenía tierra dice la Biblia que tenía criados evidentemente no le faltaba tenía gente trabajando ¿qué tiene que pasar para que un chico una persona tome una decisión y esto no es algo que pasa en el día a día y yo pensaba ¿cómo se aplica esta historia esta parte en mi vida en mi vida personal? uno mira la historia y a veces la historia de la Biblia uno lo ve tan lejano y dice el pueblo israel ¿cómo pudo separarse de Dios? ¿cómo pudo hacer un ídolo? si Dios había abierto el Mar Rojo hace poquito tiempo tan milagro y uno la ve en el mundo y yo pensaba ¿cómo se ve esto en mi vida? ¿soy capaz yo de tomar una decisión así con Dios? y a simple vista yo digo no es imposible a ver estoy estudiando teología yo voy a la iglesia no yo me eduqué cristianamente leo la meditación cada rato es imposible yo tengo una decisión así pero hay una cadena de hechos de actos que se va dando en las veces y es cuando empezamos a dejar de hacer las cosas chiquitas que deberían es cuando dejamos de orar es cuando dejamos de conectarnos con Dios es cuando dejamos de terminar el día con Dios porque si obviamente a veces terminamos cansados el día tuvimos que trabajar tuvimos actividades y lo único que queremos hacer es aportarnos relajarnos mirar a escuchar no hacer nada y nos olvidamos que son esas cosas chiquitas las que empiezan a la madurez y si bien muchas veces podemos decir no es imposible que yo llegue a tomar una decisión así en mi vida decirle a Dios ¿sabes qué? Dios no me importa lo que vos hiciste por mí lo que estás haciendo todo lo que vos haces por mí ¿sabes qué? Dios no me importa suena lejano suena difícil muchas veces pero está mucho más cercano y el diablo es diablo y él sabe cómo usar las cosas en nuestras vidas para con cositas chiquitas empezar a separarnos las cosas cotidianas y es interesante y es algo que me encanta Dios Dios te ama tanto que nunca te va a obligar a tomar una decisión él va a hacer de todo para llamar tu atención él va a hacer lo que sea necesario él te va a hablar en el idioma que vos entiendas de la forma que vos sepas con tu sinceridad Dios te va a hablar y Dios va a buscar Dios nunca deja a nadie solo y Dios va a buscar una manera de poder llamar tu atención de que vos lo puedas ver de que vos lo puedas escuchar de que vos puedas reconocer de que estás yendo en el camino errado de que te estás equivocando de que hay cosas en tu vida que no te están haciendo bien que te están atando y que están logrando lo que Satanás quiere y así todo Dios que está matando él nunca va a forzar la decisión pero sí va a hacer todo todo para llamar para que vos lo veas pues Dios es un Dios visible Dios es un Dios que quiere con vos dice la historia también que él se fue a cuidar cerdos y leyendo un poquito conociendo un poco la cultura judía del momento si había un animal impuro era el cerdo si había un animal impuro era el cerdo para la cultura judía era uno de los animales que Dios explícitamente le había dicho al pueblo judío de no acercarse de no tenerlo y dice que este muchacho ¿qué estaba haciendo? cuidando los cerros y anhelaba alimentarse con la comida que comía de los cerros era lo bajo de lo bajo interesante a mí me encanta la Biblia porque está llena de detalles está llena de cosas chiquititas que si uno a veces no toma tiempo de leerla de pasar un poquito más de tiempo y profundizar uno a veces lo pasa por alto y dice que él cuidaba a cerdos y decíamos que los judíos veían el animal del cerdo como un animal impuro impuro entonces quiere decir que él se fue a un lugar lo suficientemente lejos y él estaba trabajando en un lugar donde probablemente seguramente el dueño de este canto no era muy bien porque si estaba cuidando a cerdos evidentemente no veía el animal como un animal inmundo ¿se entiende? entonces él no solamente se fue de su casa diciéndole a su papá que no le importaba mucho su presencia que no valoraba mucho lo que el padre había hecho por él no solamente vendió todo lo que el padre le había dado y todo por lo cual el padre había trabajado sino que también se fue a un lugar donde sus bases sus creencias con lo que él había sido educado ya no existían y eso para él judío era muy raro lejos se había ido lejos ¿qué hacer? ¿qué hacer? Madri empezaba a caminar por las calles de la ciudad sin saber qué hacer sin saber dónde ir hasta que escuchó que había un centro un lugar un balcón grande donde uno se hacía fila durante la tarde y estaba dentro del número de personas que podían entrar ahí podía tener un techo un lugar donde dormir una noche podía tener comida y claro tenía pena un poquito de plata para comer que no le iba a alcanzar mucho tiempo le iba a alcanzar un par de días pero bueno un lugarcito ahí para dormir dormía ahí durante la noche y durante el día salía porque no le permitían quedarse ahí salía a buscar un lugar un lugar donde poder conseguir trabajo capaz alguna oportunidad y salía y caminaba por las calles y no encontraba y no encontraba una noche cuando ella ya llega de vuelta a este lugar donde estaba durmiendo ve la chica que estaba al lado que estaba contando billetes monedas y le pregunta ¿de dónde conseguiste tanta plata? ¿por qué? intentando conseguir un trabajo y la chica le responde hay un lugar donde uno baila y te pagan y te dan propinas bailar danzando y si había algo que Madeline sabía hacer era algo que le había enseñado el papá era danzando pero en este caso yo no iba a danzar con el papá pero sí con personas de la misma edad que el papá para ellos y solamente el pensamiento y la idea de la Madeline le dijo tú dijo no, yo no puedo hacer eso pasó el tiempo y ella un día caminando por la calle ve un local un local que vendía ropas y ve un vestido parecido un parecido el mismo color al que el padre le había regalado y ella va y se acerca y ustedes saben cómo está el vidrio y a veces se ve un poquito el reflejo y ella se trata de acomodar para ver cómo le quedaría el vestido tan parecido como el que el papá le había regalado que ella ni siquiera se lo había llegado a probar así de orgullosa y mientras veía en el reflejo cómo le hubiese quedado el vestido le empezaron a caer las lágrimas de pensar que había un hogar una casa con un papá que la amaba pero se secó las lágrimas y con ese orgullo ese orgullo que solamente viene de mi casa ella dijo no, yo estoy acá yo tengo que seguir mi vida no puedo volver a casa fue la amiga le había dado a la chica que había dormido al lado de ella le había dado una taqueta en este lugar ella fue pidió trabajo le dieron trabajo pero tenía un suelito haciendo algo que solamente pensaba y se le cerraba a ella misma el estómago y así empezaron a pasar los días las semanas y ella ya tenía plata como para alquilar su propio departamento compartido con alguna de las chicas con las que trabajaba y empezaban a llegar cartas al trabajo que las traía el primo del ex novio de Madeline y siempre era la misma carta todas las semanas llegaban a carta igual un sobre blanco con el nombre de Madeline y el mismo el mismo ser en el mismo lugar y ella sabía de donde venía ella sabía que venía de mi papá pero era tanto el dolor el dolor el orgullo la separación el sentimiento de que ella era digna que no podía abrir no podía y pasaban las semanas y se iban acumulando y ella no tiraba las cartas las guardaba no las podía abrir porque si las abría sabía que le iban a confrontar con la realidad y ella no quería ni pensar en lo que estaba haciendo aquello que estaba haciendo cómo dónde estaba un día en uno de esos recreos que ella tenía de trabajo todavía en el local ella va a un salón donde estaban también las otras chicas que trabajaban y cuando llega ve en el lugar donde ella se sentaba que había una carta carta blanca nombre madre la misma letra de siempre y ella conocía esa letra pero esta vez había una diferencia en ese sobre no estaba en la estampa no estaba en el cerro no había un cerro donde vivía y ella se empezó a a quedar sorprendida y decía no puede ser no puede ser él estuvo acá eso significa que él estuvo acá quiere decir que papá estuvo acá y empezó a preguntar y empezó a preguntar a ver quién había traído esto hasta que una de las personas que trabajaba le dice si vi un hombre grande alto una voz gruesa y dijo que te entreguemos ahí lo que vos ibas a entender y madre se empezó a emocionar empezó a llorar y no sabía qué hacer porque sabía que el papá había estado ahí y ella empezaba a decir él sabe dónde estoy él sabe qué es lo que estoy haciendo él sabe cómo estoy viviendo él sabe cuál es mi situación él sabe dónde vivo qué es lo que hago y empezó a correr se fue al departamento donde ella vivía y ya no podía aguantar no leer esas cartas y una por una empezó a abrirlas una por una empezó a sacarlas las cartas y empezó a leerlas y todas tenían el mismo mensaje madre 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 mi hijita yo sé dónde estás yo sé lo que estás haciendo pero nada de eso padre mi amor mi amor madre madre indesesperada empezó a juntar unas cositas en la mochila quería ver si podía llegar si podía llegar antes de esa noche porque era 24 de diciembre fue a la terminal agarró el primer colectivo que encontró y en el camino ella estaba volando y llorando y pidiendo que por favor llegase tiempo y sosteniendo una carta en la mano le llamó una y otra y otra vez ella llega golpea la puerta golpea la puerta porque no aguantaba la emoción estaba ahí estaba en casa y no paraba y golpea hasta que abre la puerta y ahora tiene uno de los tíos en la mano de Johnny y del papá y ella tratando de decir algo y el tío sorprendido ni siquiera la recibe no le da un abrazo no la saluda sale corriendo para dentro de la casa y ella escucha desde afuera que llamaban al papá Johnny Johnny te buscan Johnny sale y ve en la oscuridad en la oscuridad de la noche a su hija una mochinita en un lado y una carta en la otra mano mi madre le dice al padre papi si la oferta si la invitación sigue y la puerta sí y allá en ese departamento en ese lugar en el piso quedaron todas las cartas que al final de cada una de las cartas hagan la invitación madre hijita volvería a avanzar con papi ¿saben qué? yo soy nuevo acá y no conozco mucho mucho de la vida de ustedes conozco mi vida y a veces eso es suficiente con los problemas de cada uno pero ¿saben qué? se dice una cosa y sé que soy joven sé que no capaz no tengo tanta experiencia pero sé que el pecado sé que Satanás no le gusta el que vos y yo busquemos a Cristo y no importa la edad que lo tenga no importa dónde esté uno volviendo cosas que no estés diciendo no importa si vos estás viniendo a la iglesia si sos adultista o una si sos cristiano desde chiquito Satanás no quiere ir a ser que es Dios porque él sabe lo que significa él sabe lo que significa que vos te acerques a Dios y de lo que Dios pueda hacer en tu vida y Satanás no va a descansar no va a descansar él sabe que él perdió fin mucha duda ya no le queda pero él quiere llevarse con él a la mayor cantidad de personas que puede porque no aguanta no soporta el amor de Dios así que yo sé que hay cosas en la vida de todos nosotros que luchamos y que son difíciles a veces pero también sé de que Dios está esperando y uno se puede llegar a preguntar no habría ido muy lejos no soy digno vengo a la iglesia todos los sábados hago mi culto pero tengo eso que el Señor conoce no soy digno volviendo el hijo le dice al padre es pecado padre contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser amado tu hijo esta es una escena que me encanta me encanta me encanta porque hay otra escena también donde alguien ve a alguien indigno cuando conozco a alguien indigno y está en el libro de Lucas capítulo 23 un par de páginas más versículo 39 no podemos ver alguien indigno alguien que había hecho todo mal en su vida y uno de los malhechores que estaba que estaban colgados ni injuriados diciendo si tú eres el Cristo salvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún tenes tú Dios está en la misma condenación nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal lo hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando venas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso ¿saben qué? ninguno de nosotros es digno yo no soy digno si quieran detener este micrófono y están hablando de ocupar su tiempo ninguno es digno nadie y el primer paso es reconocerlo porque si hay algo que nos hace dignos es la sangre de Jesús es la sangre de Jesús y saben que este es un mensaje un mensaje de liberación de amor de paz lo que Jesús hizo lo que Jesús hizo en la cruz lo que eso significa es la única razón por la cual nosotros podemos estar acá es la única razón por la cual nosotros podemos tener tranquilidad una esperanza una fe por lo cual venimos a la iglesia por lo cual queremos caminar esa vida del cristiano por la sangre de Cristo es lo único que te puede salvar es por la única razón que nosotros podemos volver a casa porque Cristo vino acá a la tierra y no es coincidencia que le haya sido un que haya trabajado con la madera porque si hay una obra de arte es el puente que construyó Jesús del cielo a la tierra para que nosotros podamos volver a estar conectados con el Padre y como decía yo no conozco sus vidas conozco la mía conozco mis problemas pero sé de que Satanás está intentando de que nos alejemos pero también sé que Dios tomó la iniciativa para que volvamos y te va a hacer todas las señales que sean necesarias para que vos lo veas y Él se va a hacer visible para que vos veas que Él te está llamando y que Él quiere que vos tengas paz que tengas liberación que tengas salida de tu vida y yo te quiero invitar quiero hacer una doble invitación a que nos podamos de consagrar a Dios yo personalmente es algo típico que siempre se suele decir las predicaciones son los mensajes que Dios le dio a esa persona y yo cada vez que leo esta historia veo mi vida y sé que Dios me está hablando y sé lo que Dios me está queriendo decir y yo personalmente quiero tomar una representación cuando quiero decirle Señor que si estoy luchando con cosas y hay cosas que me alejan y hay cosas que me separan y hay cosas que me están llevando por ese camino y yo lucho y me cuesta y no es fácil Señor porque a veces termino cansado porque a veces hay otras cosas que parecen ser un poquito más interesantes así que sí Señor yo me quiero reconsagrar te quiero volver a pedir fuerza te quiero volver a pedir que me ayudes pero también es una invitación porque hay muchas personas que están lejos de casa y peor es que hay muchas personas que ni siquiera saben y yo te quiero invitar a que mire como queda en tu vida y veas a ver Señor que te tengo que decir cuáles son las cosas y que si te animas también le pidas a Dios a que te ayude a ver esas personas que están lejos de casa sabiendo o no sabiendo que necesitamos volver que necesitan volver a esta casa necesitan abrazarse con ese Padre que cuando lo vea el Hijo el Hijo indigno le dice Papi yo no soy digno el pecado contra ti el pecado contra el cielo si aunque sea puedo vivir como uno de los empleados que viven acá y el Padre lo abrace y pide un anillo el anillo en ese tiempo simbolizaba el poder no que era la autoridad con lo que vos sellabas las cosas le da un manto lo cubre le da sandalias lo viste lo trata de vuelta como un hijo ese es el papá que lo está buscando yo te quiero invitar a que si realmente querés hacer ese compromiso te pongas de pie te pongas de pie si querés decirle Señor ¿sabes qué? sí hay cosas en mi vida que tengo que trabajar y te quiero volver a pedir ayuda y hay personas que también están necesitando yo quiero poder ser partísima con mujeres y mujeres Dios nos va matando Dios nos va matando y tiene un amor tan perfecto que no hay nada que vos hagas hayas hecho que vaya a hacer para Dios te amo menos y no hay nada que vos podés hacer para Dios te amo menos un poco perfecto adiós querido Señor gracias gracias por tu palabra gracias porque tú nos hablas gracias porque a pesar de que nosotros nos apartamos tú tomas la iniciativa Señor de llamarnos de hacernos ver que necesitamos volver a casa perdón porque tantas veces Señor consciente o inconscientemente te hemos dicho Señor ¿sabes qué? no me interesa lo que tú hiciste papá no hay palabras pero no necesariamente a veces vivimos acorde a lo que decimos creer Señor perdónanos perdónanos Señor y te pido que nos tengas paciencia sé paciente con nosotros Señor guiándonos paso a paso a la sangre Señor te queremos pedir que abran nuestros ojos nuestros rindos para poder ver el llamado de atención que tú nos haces abrir nuestros ojos Señor para que podamos ver como constantemente día a día tú nos llamas para que vayamos a ti porque sabemos Señor que no hay lugar más lindo que tomamos de tu mano y Señor también sabemos que hay muchas personas que están lejos de casa y que capaz no saben que están lejos de casa pero tienen algo adentro Señor que no los deja estar llenos te quiero pedir Señor que nos ayude también a abrir nuestros ojos para verlos pero no que solamente los veamos Señor sino que podamos ayudarnos y podamos mostrarle y que podamos mostrarle a través de nosotros el camino a ti a tu vida Señor gracias por este sábado que podamos caminarlo contigo que esto recién sea el comienzo de un día donde podamos aprender maravillas de ti Señor bendice la iglesia bendice a cada una de estas personas Señor en tu nombre le damos amén